Cansado de dignos, cansado de humildes, cansado de que vengan a mi a ponerme tildes No es mi problema, es el tuyo, si con eso te redimides, a mi no me mires Vienen con esto y que si lo otro, vas a venir a mi a venderme motos Si yo soy el que la regalo loco, yo ni pincho ni corto, ni me comporto Aportar, no se que aporto, y no estoy de caza así que me la suda tu coto Estoy viendo pasar la vida con un cristal de las gafas roto Soy feliz, no lo noto, siempre con una sonrisa en el rostro Ni tan majete, ni tan tonto, vete a joder con otro Ya me lo conozco, yo no siento ni padezco, porque un guantazo no te lo quita nadie monstruo Vigila tus piedras, cuida tus tejadas Estoy pensando en cosas que no han sucedido, en sucedáneos y en suicidios En irme sin decir adiós, odiándose a todos, sin echar de menos lo que nadie me dio Estoy culpando de todo a otros, hay segundos largos, también minutos cortos Tú eres tu propio topo, te lo digo yo, pájaros y fantasmas peleando dentro de tu coco Quiero vivir cosas interesantes, quiero hacerlo sin prejuicios como lo hacía antes Cuando era capaz de disfrutar el instante, cuando sentía tener una vida por delante Hablando con Dios, pero tranquilito, no sé si está ahí, pero me quito de líos La solución no es el exilio, eso ya lo he vivido y paso de pedir auxilio Vigila tus piedras, cuida tus tejadas Vigila tus piedras, cuida tus tejadas